¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! El invitado toca el timbre y el anfitrión lo hace pasar. No suena. ¿Crees que se haya averiado? Deberíamos repararlo. Antes de repararlo, debemos saber qué se dañó. Primero lo reparamos y así sabremos qué fue. En la antigüedad, la gente colgaba una campana sobre la puerta con una cuerda y los invitados alaban la cuerda para que sonara. Ahora los timbres son eléctricos y hacen toda clase de sonidos. Zumbidos, campanazos e incluso unos emiten sonidos de aves. Los sonidos vienen desde una caja dentro de la casa llamada campanilla. Para que suene la campanilla, se presiona el botón ubicado afuera. El botón funciona como un interruptor. Pero en vez de encender una luz, emite un sonido. ¿Verdad, me acompañas? Debería pensarlo mejor. Sí. ¡Zimka! ¿Crees que los invitados vayan a venir? ¡Zimka! ¿Era? ¡Hola! El timbre no funciona. Debió averiarse. ¡Qué extraño! Lo oímos esta mañana. ¡Nulik andando! Primero revisaremos los contactos. ¡Sí! ¡Están bien! Ok. Ahora la bocina. ¡Ah! ¿La bocina está bien? Quizás sea la electricidad. ¿Y si yo desconecto los cables y los cambio? ¿Y eso para qué? Pronto lo sabrás. ¡Ah! ¿Sabes qué? Mejor conectemos los cables juntos. ¿Y no es peligroso? Ya lo veremos. Descuida. No pasará nada. ¡Ah! ¡Ah! Está buscando aventuras. Las ideas nuevas hierven en su cabeza. Y por eso se llama Fuego. Pero no todas sus ideas son buenas. Así que casi siempre termina lastimado. Es algo que no puede evitar. Si tiene alguna idea, incluso puede olvidar lo que aprendió en clase. Abus lo castiga por eso. Pero Fuego a eso no le afecta porque seguramente se le ocurrirá otra brillante idea a los dos segundos. A decir verdad, Fuego es mi favorito. Entre los chicos de la clase. Cuando él está, nadie se aburre. Oigan, allá abajo. Descubrí por qué no funciona. Entonces, ¿cuál es la razón? No hay electricidad en la casa. Por eso el timbre no funciona. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y qué? ¿Acaso no podremos entrar hasta que vuelva la electricidad? ¿Y cuándo volverá? No sé. Quizás se tarde algunas horas, chicos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya regresó! ¡Ah! ¡Ya no toquen! ¡Fuego! ¡Ya basta de bromas! ¡Él no está tocando! No soy yo, Simka. ¿Y entonces quién es? ¡No lo sé! Pues, Yoshi, el timbre está sonando porque Fuego puso los cables juntos. Cierto, pero ya lo voy a arreglar. ¡Ja! Tus invitados son muy escandalosos. Sí, por suerte hoy no están los humanos. ¡Hola! ¡Hola, queridos invitados! ¡Entren a la casa por la cerradura! ¡Bien! ¿Entramos? ¿A dónde? ¡A la casa! No, nosotros somos invitados. ¿Y qué hacemos? Los invitados tocan el timbre. ¡Ok! ¡Sujétenme! ¡Ja, ja, ja! ¡ AJ! Plastilina ¡Perfecta! ¡Finca! ¡Mira esto! ¡Tengo mi propia... mochimática! ¿Qué te parece? ¡Una mochimática de plastilina! Pero esta es mía. Y parece una de verdad. Bien, de acuerdo. ¿Es de verdad, Nulik? Simka, Nulik, ¿qué hacen? Hola, Fuego. ¿Quieren jugar a las carreras? En verdad me gustaría jugar, pero tengo mucho trabajo. ¿Sí? ¿Cómo qué? Bien, se cayó un gancho del baño, a Tom Tomás se le dañó la lámpara, la pecera tiene un tubo que gotea, así que vayan a jugar. Yo buscaré mi mochimática. Oh, oh, oh. Me gustaría jugar a las carreras. Un momento, Nulik. ¿Tienes una mochimática? Ajá. Aunque se ve un poco extraña. Eso es porque... Arreglemos todo antes que Simka, con tu mochimática y mi fixineta. Será fabuloso. ¿Y dónde está el gancho que se cayó? Muy bien. Nulik, saca algo pegajoso. ¿De dónde? ¿De dónde más? ¿De tu mochimática? Pero no es de verdad. La hice con plastilina hoy. ¿Plastilina? Pues parece de verdad. Hace mucho tiempo, en la edad de piedra, las personas aprendieron a usar arcilla para hacer sus esculturas. Pero la plastilina que usamos hoy solo fue inventada hace 100 años. De hecho, la plastilina solo es una simple arcilla que lleva algunos ingredientes para que no se seque. Y se mezclan colorantes para hacerla de diferentes colores. No hay limitas para hacer las cosas divertidas que puedas hacer con la plastilina. Se me ocurre una idea. Vamos, da la vuelta. ¿Qué estás haciendo? Tomando pegamento de tu mochimática. Muy bien. Ahora sube. ¿Se pegará? Sí, por supuesto. Vayamos a reparar la lámpara. No la podemos reparar sin una mochimática de verdad. La tuya nos servirá. ¡Tidish! ¿Y qué más tenía que reparar, Simka? La pecera. ¡Súbete! Bien, ¿dónde está la gotera? Aquí, gotera por la tuerca. Sí, este tubo necesitará mucha plastilina. Dame el resto de tu mochimática. Claro. Y quédate con un recuerdo. Ya está listo. ¿Qué terminaron? Lo reparamos todo. ¿Y con qué lo hicieron? Con plastilina. Con plastilina no se puede pegar nada. Pues yo digo que sí. ¿Quieres apostar? De acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Es una inundación! Solo hagan lo que les digo. Nada de pánico. ¿Saben que pueden hacer su propia plastilina en sus hogares? Muy bien. Solo escriban la receta. Necesitan una taza de harina, media taza de sal y media taza de agua. Ahora, mezclen la sal con la harina y añadan el agua poco a poco. Mézclenla toda muy bien. ¿Qué dicen? ¿Que parece una masa? Pues eso es exactamente. Pero no se la coman. Es muy salada. Pero pueden esculpir cosas con ella. Si quieren que la plastilina tenga color, pueden añadirle colorante o acuarela. Y eso es todo. Su plastilina está lista para ser esculpida. Al terminar, no olviden dejar sus figuras secándose al sol. Así se endurecerán y durarán mucho tiempo. Por poco no lo logramos. ¿Y repararon la lámpara con plastilina? Ajá. Y el gancho también. Eso no fue una buena idea. Pero fue algo rápido. Oigan, es cierto. Por eso les voy a dar una medalla. Son héroes. ¿En serio? ¡Claro que sí! Y aquí tienen su medalla. Pero está hecha de plastilina. Según la hazaña. Así es la recompensa. La muñeca parlante. Muy bien. Ahora ya saben qué deben hacer para repararlo. Profesor. Profesor. La clase terminó. Lamento molestarlo. No se preocupe, profesor Eugenio. La lección terminó. Es algo muy urgente. Escuche. Es una muñeca que habla. Sí, pero habla japonés. El problema es que me pidieron enseñarle español. ¿Le enseñaremos? Es tecnología nueva. ¿Estoy confundido? No se preocupe. Lo lograremos, profesor. Gracias, colega. Siempre cuento con su ayuda. ¿Qué haría sin usted? Profesor. ¿Nos hablas sobre la muñeca? Ahora no, niños. Esa lección es para mañana. Ahora, váyanse a casa. Yo sé todo sobre esa muñeca. ¿En serio? Cambiarle la voz es tan simple que cualquiera puede hacerlo. ¿Cómo? Vengan, les mostraré. Anteriormente, había un sonajero dentro de las muñecas. Al voltear la muñeca, el aire en el interior empujaba al sonajero por un cilindro hasta el final, creando un sonido muy parecido a la palabra mamá. Era gracioso. En la actualidad, las voces son grabadas en un chip electrónico que forma parte del mecanismo de la muñeca. Se presiona el botón y comienzan los sonidos. Ahora, una muñeca podrá decir mucho más que mamá o papá. Podría decir cualquier cosa. Bueno, aquí está el chip. Aquí se encuentra el grabador con las voces. ¡Fabuloso! ¿Y solo hay que cambiar la grabación? Así es. Muy bien, debo irme. ¡Nos vemos! Espera, Nulik. Si me ocurre hacer una pequeña broma. ¿Qué tal si... Bien, ahora, como lo he hecho, les prometí ayer, hoy hablaremos todos sobre los muñecos parlantes. Algunos hablan cuando se les toca y otros reaccionan ante algún sonido. Y a esta jovencita tenemos que presionarle un botón para que hable. ¿Quién lo hará? ¡Erra! ¿Yo? ¿Por qué no? ¿Puedo hacerlo? Muy bien. Presiónalo y te dirá ¡Hola, mamá! Aunque va a decirlo en japonés. ¡Erra! ¿Erra? ¿Significa mamá en japonés? ¡Erra! ¿Por qué guardas una foto de hito en tu mochimatito? ¿Cómo es que puedes saber eso? ¿Estás enamorada o algo así? ¡La muñeca está viva! Y a eso lo llaman broma. Se me acaba de correr una broma todavía mejor. Sí. ¿Qué? Erra, no llores. No está viva. Sí, está viva. Te diré quiénes te jugaron esa broma. Fueron Fuego y Nulik. Es cierto. Pero ahora les daremos una lección. ¿Cómo? Lo que haremos ahora será... El Fixie más listo de la clase es Tígito. A veces creo que sabe todo sobre todo. El profesor Abus lo respeta mucho. Tígito siempre está pensando cuando lo vemos y no le gusta cuando alguien lo distrae. Él no tiene tiempo para hacer tonterías con los demás chicos. Tígito prefiere resolver los problemas usando el cerebro y no los músculos. Por eso para él es muy difícil la clase de gimnasia. Pero es tan dulce que te hace querer ayudarlo. A decir verdad, Tígito no siempre es bueno reparando cosas con las manos. Pero nadie entiende mejor la tecnología que él. Si algo se daña, Tígito determinará con precisión la causa del problema y la mejor forma de solucionarlo. Esta vez lo que haremos será mucho más divertido. ¡Ajá! ¿Por qué volvieron? Pequeños bromistas ahora sabrán lo que les pasa a los niños malos que llenen los sentimientos de las niñas. ¡Vamos! ¡Se asustaron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y ahora quién llora, eh? Quizás creyeron que la muñeca cobró vida. ¿Sabes qué, Tígito? Comienzo a creer que es una pena que no esté viva. La verdad, Erra, eres difícil de complacer. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Shh! La prótesis. ¡Cinta! ¡Por aquí! ¡Mira lo que encontré! ¡Es un oso! ¿De qué oso hablas, Lulik? ¡El osito Teddy del que nos habló Tom Tomás! ¡Eres su mejor amigo en el mundo! ¡Hasta que llegamos tú y yo! ¡Ajá! ¡Intentemos darle cuerda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Ahora camina, Teddy! ¡Vamos, Teddy, sí! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Pobre osito Teddy! ¡Se rompió la pata y no lo ayudaron para nada! ¡Nosotros no lo hicimos y a él la tenía rota! ¡Ya entiendo! ¡Fue una fractura! ¿Y por qué no la reparamos? ¡Don Tomás se pondrá muy feliz! ¡Espera! ¡No será tan fácil de reparar! ¡Necesita una prótesis! El cuerpo humano está formado por huesos y articulaciones Y si te rompes uno de los huesos, normalmente sanará solo El hueso roto se soldará y volverá a la normalidad Pero a veces, un hueso o articulación queda tan mal que le es imposible sanar Cuando eso sucede, es reemplazado con una pieza artificial llamada prótesis Una prótesis puede reemplazar más de un hueso o articulación Puede reemplazar hasta un brazo o una pierna ¿Y de dónde sacamos una prótesis? Le podemos pedir ayuda al profesor Eugenio ¡Muy bien! ¡La ayuda va en camino! ¡Hola, profesor Eugenio! ¡Ah! Me alegra verlos, queridos niños ¿Cómo están? ¿Cómo están? Profesor Eugenio, ¿puede hacer una prótesis? ¿Qué? ¿Se rompieron algo? No, nosotros no Un oso se rompió una pata ¿Qué oso? El oso te dije que era amigo de Tom Tomás ¡Ah! Ya veo Ahora, con la ayuda de las prótesis modernas, no solo se reemplazan brazos y piernas Por ejemplo, si pierdes un diente, puede ser reemplazado por uno artificial Eso también es una prótesis Además, cuando una persona comienza a perder la visión Porque el lente de su ojo se nubla y no puede enfocar Hay otro tipo de prótesis Un nuevo lente artificial Una prótesis también puede ser usada para ayudar a personas con problemas auditivos Se le puede colocar un pequeño dispositivo dentro del oído a alguien para que pueda escuchar mejor ¡Ah! Y eso no es todo Los médicos han aprendido a tratar el corazón enfermo reemplazando algunas partes con prótesis Esas prótesis son inventos fantásticos Es increíble lo que pueden hacer Ayudan a que la gente pueda vivir mejor Profesor, ¿está funcionando? Muy pronto lo sabremos Listo, aquí tienen Gracias por ayudarnos, profesor Eugenio No fue nada Cuídense, niños Y ahora, el viejo amigo de Tom Tomás está como nuevo, Nulik Zinka, si Tom Tomás se hace amigo del oso, ¿qué haremos? ¿Dejará de ser nuestro amigo? Hola a todos Hola, Tom ¡Oh! ¡Mi oso Teddy! ¡Pudieron encontrarlo! ¡Y lo repararon! ¡Oh! ¡Muchas gracias! Es como dice Abus Un viejo amigo es mejor que dos nuevos amigos ¿Quién es viejo y quién es nuevo? El oso es el viejo Nosotros, los nuevos Nulik, eso no es cierto Ustedes son Fizzis Ustedes son mis mejores amigos en todo el mundo ¡Silencio! ¡Shh! Los cables ¡Silencio! Prepárense para la lección ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! ¡Ah! ¡Qué calor hace aquí! En la clase de hoy, vamos a aprender ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien, profesor! Parece un terremoto ¡Sí! ¡Fue un terremoto! ¡Hurra! ¡Ah! Lo lamento mucho, profesor ¡Oh! Debo buscar dónde puedo conectar el ventilador ¡Uh! Hace mucho calor aquí Así es, colega Siga buscando Ya lo resolverá ¡Muy bien! ¿De dónde estábamos? ¡Oh! ¡Bien! ¡Ay! ¡Oh! No, es imposible En este laboratorio No hay dónde enchufar nada En este laboratorio ¡Oh! Miren esto ¡Oh! Tan solo retire un cable Para que pueda enchufar No puedo Me preocupa que vaya a desconectar Algún artefacto importante Cualquiera se quedaría enredado Entre tantos cables No se preocupe, profesor Eugenio Encontraremos por usted Algún tomacorriente libre Así es, colega Tan solo vaya por una taza de té Para relajarse Gracias, colega Les daré eternamente agradecido Los Fixixxs tienen escuelas Para sus niños en toda clase de lugares Como fábricas Tiendas Y almacenes Donde sea que haya muchas máquinas Aparatos Y lugares donde ocultarse De los humanos Y aquí es donde está nuestra escuela En el laboratorio Del profesor Eugenio ¡Tenemos suerte! Es un lugar fantástico Para dar clase Cada día Nuevos dispositivos Materiales Juguetes Y hasta alimentos Son traídos aquí Para ser examinados También hay muchos aparatos científicos Y herramientas Que podemos estudiar Pero lo más importante Es no tener que escondernos Del jefe del laboratorio Porque mi colega El profesor Eugenio Es alguien a quien me Enorgullece llamar amigo Él adora los Fixixxs Nos ayuda todo el tiempo Y nunca daría a conocer Nuestro gran secreto ¿Por dónde empezamos? Primero debemos sacar Todos los cables Eso tomará un segundo Por aquí No, aquí Nolik Ven a ayudarnos Hala con fuerza Vamos, vamos, vamos Una vez más ¡Alto! No puedo salir Aflojen los cables Tenemos que alar este de acá Podrían detener esta locura Gracias, hijito Tidish Bien Por lo que veo Para eliminar el nudo Que está por aquí Debemos aflojar El lado que está por allá Y luego Pasar el cable A través de él Luego Hacemos lo mismo Del otro lado Eso es Muy bien, chicas Ahora hálenlo Perfecto Oigan, miren esto Este cable verde No está conectado a nada Así que no está en uso Lo que significa Que podemos Sacarlo de la conexión Entendido Tidish Verda Aquí hay otro cable Sin conectar Encontré otro cable Que no se usa Es decir Lo encontramos Zinca y yo Nolik ¿Por qué tienes esa cara? Porque ustedes Hacen todo el trabajo ¿Y este cable? Nadie lo ha revisado ¿En serio? ¡Oh, guau! ¿Qué? ¿Encontraste algún tesoro Nolik? Ajá Aquí abajo Hay seis entradas libres Genial Ahora el profesor Eugenio Podrá conectar El ventilador Su tetera Incluso su máquina Para soldar Para darle electricidad A un aparato Que no utiliza Baterías Deben conectar Un par de cables A un tomacorrientes Pero es importante Evitar que los cables Se toquen entre sí Porque la electricidad Los quemaría Por eso Los cables Están cubiertos De plástico O goma Para que la electricidad No pase de uno a otro Y para que no nos afecten Al tocarlos Siempre debemos Tener cuidado con ellos Y jamás tocar Un cable descubierto Un choque eléctrico Podría hacernos daño ¿Qué haría yo Sin mis ingeniosos amigos? Gracias Lo lamento Yo solo No sabía Que quería Mejor me voy Bien colega Es una buena idea Nosotros Comenzaremos la clase ¿Sobre qué era la lección? Sobre los cables Parece que la clase Ya terminó Es hora de jugar Si los llegas a conocer Sus secretos de guardar Si los llegas a conocer Sus secretos de guardar Sílal